¡Venga a bailar en San Marín! ¡Martín, mirando a Cris y Frog! ¡Wow, Martín! ¡Y ahí viene otro! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Iba a totar! 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 ¡Perdón, eh! ¡Perdón! ¡Wow, Martín! ¡Ahí viene el otro que viene con algo en la mano para comer! ¿Cómo es que tiene una boda? ¿Cómo es que tío fue? ¿Cómo que fue de garzón? ¿A mamá, mamá, a la cámara? ¡Wow! ¡Uff! ¡No! Es que me decís, ¿cómo es que trabe la moto? ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Di bye bye! ¡Wow! ¡Ajo! ¡Es español! La danza era nuestro Sí, sí, sí Ok, bye 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 bye